Hola, estamos para compartir. Sí, Romero. Pato Brusa. Hoy estamos con Ana Mar, Ana Mar de Lace, desde México, que nos trae esta segunda cirugía de la mano de los hermanos mayores de la luz, pleyadianos. Gracias, Ana Mar, por estar con nosotras. Bienvenida. Hola, hermosas. Como siempre, tan preciosas mis niñas, cada vez más bonitas, permitiendo que sus células sean sanadas, renovadas, purificadas. De verdad, no lo digo por este trabajo que hacemos de bellas almas. Se ven hermosas, se ven espectaculares. Todo el mundo se los anda diciendo todo el tiempo, ¿cierto o no? Y se les quedan viendo hasta en la calle, así de guau, guau. Dame tu autógrafo, mi vida. También, también. Es verdad. Más que el autógrafo, nos están pidiendo la receta porque dicen que se nos ven más jóvenes. Nos preguntan qué nos hicimos. Eso es verdad. Mis niñas, para muestra, un botón con ustedes y conmigo. 58 años, casi 59, mis vidas aquí en la materia. Y véanse ustedes, están espectaculares. Sin el gimnasio en forma alocada, de que día, tarde y noche, tanta cosa que se meten. No, señor. Naturalitas. Con arruguita y toda la cosa, ahí está. Todas. Esto es verdad. Esto que hacemos es verdad. No tienen que pasar durante un año tomando el curso y bla, bla, bla. No. Esto es en cuatro cirugías. Tu vida cambia. Porque cambia. Tu vida cambia, mi amor. Es verdad. Todo lo empiezas a sanar. Sí. Se viene la segunda cirugía. ¿Cuándo? Este sábado. 23 de diciembre, 17 horas argentinas, 21 horas en España y en México... 14 horas. 2 de la tarde. Hemos buscado esta fecha a propósito para hacernos este regalo, para poder pasar estas noches de renacimiento con esta segunda cirugía. Contanos un poquito la cirugía de los hermanos mayores de la luz, esta cirugía pleyadiana. ¿Cómo la recepta nuestro avatar? ¿Y para qué tomar esta segunda cirugía? Mi amor, esta cirugía, como ustedes saben, mis vidas, es muy importante. Todas y cada una. Pero esta es muy fuerte. Porque van a trabajar en tu yo, en tu glándula pineal, en tu glándula pineal del yo del futuro, lo cual es fabuloso. Acuérdate que somos seres multidimensionales y venimos captando desde muchos niveles y dimensiones, sanando toda esta parte. Por eso es que todas parecemos chinchillas locas, siempre estamos felices, contentas, abundantes, sanas, amorosas. ¿Por qué? Porque lo estamos trabajando desde todos estos niveles y dimensiones. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa? Al estar trabajando con tu pineal del futuro, estás impactando también acá, en todas estas capas. ¿Por qué? Todos traemos aprendizaje, tantas vidas, tantos cuerpos, tantos planetas donde hemos estado. En este preciso momento, estamos pasando por ese desfase, por ese dolor del alma, donde te sientes sola, solo. Donde hay mucha ansiedad, donde hay muchos dolores de repente que llegan, situaciones psicosomáticas también puede ser, dolor en articulaciones, insomnio, sin saber por qué quieres llorar, te duele aquí, te duele acá, te duele acá. Y te sientes solo, porque tu alma te está diciendo, es el momento de despertar mis vidas, no eres lo que tú crees. Tú eres luz, tú eres amor, porque fuiste creada desde la fuente de la divinidad, desde tantas y tantas y tantos eones, y fuimos codificados, y con esto estamos recodificados en luz, en paz, en amor. Desde la fuente divina, con los hermanos pleyadianos de luz, el Maestro Ascendido Jesús, van limpiando esas capas, y al trabajar en tu pineal del futuro. Y en esta, estamos impactando en lo que realmente queremos, como lo que somos, diosas, dioses en acción, todopoderosos e ilimitados. Por eso es que tus células empiezan a despertar, benditas células, bendito cuerpo, despierten. Es el momento de despertar. Y se va sanando todo, cuerpo, mente, alma, espíritu. El espíritu tiene ese bagaje emocional también, por supuesto que necesita su espangelical, su ayudita. Ahora, van a trabajar en tu pineal, pituitaria, tálamo, hipotálamo, timo y rima, en todo, en todo tu cerebro, en todos los niveles y dimensiones. Y de ahí, van a hacer la reconexión, aquí y allá, en tu yo del futuro. ¿Y qué va a pasar? Van a activar todos los sistemas nervioso, simpático, linfático, emocional, sanguíneo, óseo, muscular, en todos tus niveles y dimensiones. Entonces, ¿qué pasa? Que esta energía que baja de la fuente te hace recordar quién eres y se mantiene ahí y le dice a tus células, moléculas, neuronas, átomos, partículas, cuartos. Mi vida, eres luz. Despierta. Y va moviendo en ti tus emociones. Ahora, tenemos el apoyo de las meditaciones con los códigos que te ayudan a recodificar. ¿Por qué? Porque estos seres de bajo astral que han vivido de nosotros, hemos sido sus borreguitos, su comida, energéticamente siempre están aquí. Están llegando casos hermosos de niños hermosos, de jovencitas, que van al psiquiátrico. Porque se activa en ellos esta esquizofrenia, limited, border. Si quieren hacer daño a los demás o a sus familias, entran en paranoia, en psicosis. Porque están viendo a estos seres, cómo los están atacando. Y ellos en su ternura, en su amor, en su ignorancia, no saben qué hacer. Llaman al 911, piden ayuda. Obvio, los demás no los ven y los medican. Y eso hace que se peguen más y más y más alrededor de ti y te estén comiendo. Pero no acudan, cuando pasen estos temas, de verdad, a la medicación. Porque es más droga. Es, sí, pásale, venga. ¿Ves? Estos niños son súper dotados, son ya muy despiertos. Y lo que están viendo son otras dimensiones. Y están viendo esos seres. Entonces, los exhorto, los invitamos a que vengan. A que vengan. Hay, en nuestro canal, hay cirugías que hemos dejado de emergencia. Porque a partir del día 14, como lo dije en ese video que subí, la energía fotónica sigue bajando a través del planeta Sion. Y empezó otra vez, bueno, tiene mucho tiempo bajando, muchos años. Desde el 2002 empezó. Pero, dulce y gradualmente, ahorita ya se activó a partir del 14. Y desde ese día empezaron a llegarme más casos. Donde me dicen, es que me siento desfasado, quiero llorar, quiero patear, quiero pegar, quiero mandar a la Patagonia a este género que es susurrido. No, de verdad, no me hallo con mi familia. Me siento como calcetín que no embono en ese zapato de mi familia, de mi mundo, de mi trabajo. Te hago aquí. ¿Ves? Se te está derrumbando el mundo encima. Se te está cayendo el mundo. Porque puedes tener el parte. No, no, el yate. Pero estás sola y solo. No te estás sintiendo amado. Y además, ahorita ya estamos empezando con todas las bellas almas que han llegado y estamos trabajando. Están empezando a contactar con su familia de luz. Además, con sus seres queridos que bajan a través de lo que ustedes llaman sueño. O de plano se te ponen presente. O estás viendo colores, geometría sagrada en la gente. Estás empezando ya. Con esta segunda cirugía, precisamente, se va a activar todavía más esto. No te me espantes. Si le empiezas a ver el campo áurico a los demás colores como manchones que se mueven amorfos de energía, pon atención a los colores bonitos, fuertes, armónicos, que hablan de que está bien la persona. Verdes, azules, protección, amarillo, conocimiento. Verde, esmeralda, que somos sanadores. Si ves un rojo en la persona, en su cuerpo o alrededor, ahí sí, esta persona está muy enojada. Si le ves como si saliera fuego de su aura con naranjados y rojos, corre y da aviso. Porque esta persona está a punto de matar o robar o hacer algo malo. Aléjate. Si a esta persona le ves negritos, negros en el cuerpo saliendo, colores cafés como ladrillo, está enferma y negro es cáncer. Abusados, mis niños. No te espantes. Si ves un ser de luz, lo que va a pasar es que vas a sentir ese amor, esa paz de la que tanto hablamos. Y tienes el derecho y el poder de decir, eres un ser de luz. Digo, es obvio que es de luz. Pero estamos obligados a preguntar, ¿eres un ser de luz? Tres veces. Cuando es un ser de luz de inmediato, te va a decir, no temas. Soy y está obligado a decirte a qué viene contigo. ¿Ves? En el sueño, físicamente, en esta dimensión o cuando estás haciendo alguna meditación de las que te damos, también ahí los puedes ver. Y te va a decir que necesitas saber. Cuando no es de luz, en automático, cuando tú empiezas a preguntar, ¿eres un ser de luz? Este ser se esconde. Empiezas a sentir frío. Y cuando tú repites, ¿eres un ser de luz? El séquito que tenemos de protección se va colocando alrededor tuyo y te van abrazando, ¿sí? Protegiendo. Este ser, si tú le vuelves a preguntar y tontamente te tira un cuadro, hace un ruido, apaga la luz, o se pone en una figura fea, así muy lagarto, muy feo, es para espantarte. Si tú te espantas y entras en miedo o en pánico, ¿qué pasa? Que de tus chakras sale esa energía y él en automático te abraza y te empieza a quitar, a vampiriar esa energía. Entonces, no le des poder. No le des poder. Cuando tenemos miedo, te das cuenta que tu respiración cambia, ¿no? Y empieza... Ahí es cuando inhalo, sostengo, paro. Ya no permito que el miedo... Y tomo conciencia de que yo soy diosa, yo soy diosa en acción y tengo el poder sobre ti y toda potestad debajo de mí, elementales, animales y demás. Entonces, si es un ser de luz, sostengo, tomo conciencia de quién soy, el poder que tengo bajo, dos o tres veces, ahí te estabilizas. Ya cerraste de alguna manera, paraste, que saliera esa energía de miedo y ahora sí le dices, bueno, como no eres un ser de luz, te vas. No tienes permiso de estar aquí. Con que lo digas tres veces, no tienes permiso de estar aquí. Y en automático este séquito se lo lleva, se va porque se va. Porque si lo agarran, se va para ser juzgado, se va para ser deportado, literalmente, al lugar de origen. Y no tiene poder para hacerte daño. Ya no tienen poder para hacerte daño. Toda la Federación Galáctica nos está apoyando, mis niños. No estamos solos. Y sus seres se van a empezar a comunicar con ustedes a través del sueño, a través de la meditación. No estamos locos. Tú lo estás sintiendo. En este momento va a seguir bajando cada vez más y más fuerte la energía fotónica. Pero estamos protegidos por cinco esferas que se activarán en el momento en el que sea adecuado. Porque los tiempos de Dios, como lo dije, son de Dios, no del hombre. Cuando la gran masa crítica... Les queremos decir a todos que junto con esta segunda cirugía, Anamar amorosamente nos brinda unas meditaciones y unos símbolos para ver que continuamos haciendo todos los días en nuestro hogar. Entonces, es mantenernos también en ese estado permanentemente y tener esa colaboración de los hermanos mayores de la luz. Sí, también es importante que sepan, mi amor, si entran los nuevos que no han pasado por la primera cirugía, que no se me preocupen. Claro. Porque directamente a mi WhatsApp, que ya tienen que me hacen favor de poner ustedes, se comunican después de esta cirugía conmigo y con mucho gusto les vamos a hacer el cambio para que tengan maestros de protección y ya después veremos que pasen a la primera cirugía que falta. No se preocupen, no entran desfasados. Nosotros podemos entrar siempre a la primera, segunda, tercera, cuarto o pueden entrar en la tercera o en la cuarta y no importa. Damos la vuelta, empezamos y de todas maneras yo físicamente, bueno, cuando me llamen, lo trabajamos y los ponemos a la par en donde van. No se preocupen por eso, ¿vale? Y si les hacen falta las meditaciones o las afirmaciones que hay que estar haciendo, porque hay que empezar a ordenarle al universo lo que tú quieres. Hay que hacer una reprogramación neurolingüística y con esto lo hacemos. Los que tengan casos especiales, cáncer, sida, lupus, columna, vertebrales, colitis lumbar, lordosis, todo este tema, esquizofrenia, que estén pasando por estos temas que se están activando ahorita, ¿saben? Aunque no lo hayan tenido y aunque no sea heredado, no importa. Se comunican, los que están trabajando con silipato, por favor, solamente no se pasen, y con su ticket. Entonces ahí ya les hago especialmente esas afirmaciones para ustedes, ¿vale? Namar, hubo mucha gente que preguntó por esto de si hacía falta la primera, y bueno, nosotros ya les dijimos que no porque está todo el material disponible en nuestra plataforma. Josefina y Maripilli, enseguida dan acceso a esta información y a estas meditaciones, que doy fe, son espectaculares, y el día que se hace la cirugía, que es este sábado 23, 14 horas México, 17 horas Argentina, 21 horas España, ese día solamente hay que relajarse y dejar que suceda para los vaguitos, se anotan www.paracompartilciclomeriopatabruza.com Ahí entran y lo encuentran. Gracias hermosa de mi corazón, nos encontramos este sábado con tantas almas hermosas que ya están inscritas, nosotras también, y a disfrutar, a disfrutar todo esto. Muchísimas gracias, mi amor. Al contrario, mi amor, bendita sean las Amo, que entren los bebés, los bebés de estas personas, los chiquitos de cero a siete años, perritos, gatitos, pajaritos, por favor. Bendita sean las Amo, por siempre y para siempre, mis amores, bendita sean, bendita sean, gracias. Besos y bendiciones para todos. Gracias hermosa. Gracias. Qué lindo.